El 31 de octubre, en Parque del Recuerdo Cordillera, nos reunimos para vivir una noche especial. En un ambiente de paz, compartimos un momento de reflexión y recuerdos. Guiados por una cuenta cuentos que, a través de sus palabras, nos llevó a honrar a nuestros seres queridos. El 1 de noviembre, Parque del Recuerdo abrió sus puertas en los tres parques. Invitamos a todos nuestros visitantes a dejar un mensaje de amor en nuestros murales. Un tributo escrito a los seres queridos que viven en nuestra memoria. La jornada también incluyó una misa especial. Un momento de reflexión y agradecimiento, donde juntos rendimos homenaje a su legado. Agradecemos a todos los visitantes por acompañarnos en estas significativas ceremonias y por compartir con nosotros estos momentos de memoria y homenaje.